Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Desde CincoZo, tú también suscríbete y únete a esta gran comunidad premium. ¡Sálvate y sálvanos! La OMS dice que la pandemia tiene para rato. ¿Hasta cuándo? Y el dólar sigue subiendo. Y el sur está que tiembla, peor que maraca de brujo. ¡Más de 7 réplicas! Manos, por si acaso duerman con Ricocan en los bolsillos, para que los perros los encuentren. Amigos, hoy es 13 de julio, miércoles, mitad de semana ya. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. Diego, dale play que la gente está recontrapurada. Como ayer lo anunciamos, el debate por la bicameralidad nos iba a dejar frases para la antología del humor nacional. Aunque nunca falta uno que nos arruine el espectáculo y se esmera en hacernos renegar. Hablamos de mi tío Enrique Wong, de Podemos Perú, quien aprovechó el momento para mirar su bolsillo y decir que las más de 26.000 lucasas que recibe, sumando sueldo y otras asignaciones, no le alcanzan. ¡Pobrecito! Hay que hacerle una pollada profundos a mi tío, que estará amenizada por un potente equipo cuadrafónico con música del momento y el bar estará surtido de la espumante y deliciosa cerveza y gaseosas bien heladitas. Las renumeraciones que tenemos, siempre tenemos temor a decir, ese congresista es el que menos gana. En la constitución establecen una jerarquía, que nosotros somos los segundos. Sin embargo, somos los que ganamos al fin. Miles de funcionarios ganan mucho más que nosotros. Y muchas instituciones, siendo el poder del Estado, tienen las renumeraciones más bajas. Este guón solito se puso la soga en el cuello y entra a formar parte de las glorias de la política que aseguran que tremendo sueldazo no les alcanza para llegar a fin de mes. ¡Imagínense! Diego, mano, con todo ese billete ya no estaríamos aquí. ¡Cómo mentira! Siempre contigo, tío Soros, mi hermano. El pleno del Congreso continuó sin novedades, salvo algunas declaraciones que, bueno, mejor escuchen ustedes mismos a ver qué piensa. Los colegas parlamentarios, esta tabla del Congreso se vestirá de gloria, rescatando del ostracismo de los años 90, la bicameralidad como instrumento de legalidad, de derecho constitucional democrático. En fin, todo este asunto de la bicameralidad tiene para rato. Mañana jueves hay una sesión más donde se espera que tomen una decisión, al fin. Algunos, como el primer portero de palacio y que es dueño de los lapicitos, desde ya le ha dicho a sus lacayos que voten en rojo. Y ya se hizo una moda dejar plantados a los fiscales anticorrupción. Johnny Espino, chochera de la cuñada del presidente, tampoco asistió a la citación del Ministerio Público y no respondió sobre el supuesto ofrecimiento de una obra por parte de Jennifer Paredes. El empresario y representante de JJM Espino fue citado para las 9 y 30 de la mañana de ayer martes, y al parecer se olvidó de poner el despertador. Es preciso mencionar que tanto la hermanita de la primera dama y su causa Johnny Espino están inubicables. ¿Habrán seguido el ejemplo de Pacheco y Silva? Mientras tanto, la comisión de fiscalización del chongreso ha citado para hoy a las 9 de la mañana a Lilia Paredes, esposa del presidente, y a su hermanita predilecta Jennifer Paredes, a fin de que respondan por el escándalo político que desató el video difundido donde presuntamente ofrecían gestionar una obra en Cajamarca. Pero como no querían dejarlos solos en todo este problemón, los otorongos de la comisión también decidieron invitar a los otros hermanitos. Hermanitos, hablamos de Johnny y Angie Espino, afortunados empresarios, entre comillas, que ganaron licitaciones con el estado durante el gobierno del excelentísimo Pedro Castillo. La pregunta es, ¿a esta citación sí irán o les llegará al Chompiras? Tras salir del penal Ancon 1, el joyón de Samir Villaverde, parece que extrañó tanto la calle que se metió una paseada de 3 horas antes de llegar a su casa en la zona fichaza de la planicie en La Molina. Al salir de Piedras Gordas, a eso de las 4 de la tarde, el angelito Samir caminó tranquilo, sabiendo que ahora es aspirante a colaborador eficaz, luego que la fiscal Carla C. Cenarro pidiera su liberación por riesgo a su seguridad personal. ¡Allá! Según el diario El Comercio, Villaverde está brindando a la fiscalía varios audios y testimonios contra Peter Castell y su causa, el ex ministro Juan Ciengrande Silva. Es por ello que el empresario deja los 24 meses de prisión preventiva y pasa a tener comparecencia con restricciones durante 36 meses, 3 añazos. Eso sí, Villaverde deberá demostrar todo lo que ha dicho y dirá sobre el caso Puente Tarata 3, en el que ha involucrado al jefe de estado, así como sus amigotes Bruno Pacheco y Juan Silva, y a los sobrinísimos presidenciales, todos investigados por lavado de activos. Si no presenta las pruebas, corre el riesgo de volver a la cárcel, donde ya es cacerito desde su época como asaltante a mano armada, a la miércoles. Afuera del penal, a Samir Villaverde ya lo esperaban desde temprano estas camionetazas con lunas polarizadas de su empresa de seguridad, Bigarsa Sac. ¡No los contraten! Su abogada, Medalí Barrientos, al verse rodeada de tanta prensa, parece que le dio la pálida y no dijo casi nada. El señor Villaverde está llegando a su casa, el día de hoy va a descansar, ya en esos días va a estar coordinando con el doctor Julio Rodríguez, que es el abogado principal. Y esto recién empieza, así que tiemblan en palacio. Ahora vamos a un corte comercial y ya regresamos. El ministro de defensa salió a explicar nuevamente por qué car*** llevó a sus hijas de viaje en una aeronave de las Fuerzas Armadas hacia Huánuco durante una actividad oficial. Desde el patio de palacio, José Gaviria se mostró indignado, aguantando las lagrimitas, porque según él, se han ensañado con sus hijas por su vocación a servir. Es decir, aguanta. ¿Qué? Porque lo que más me duele, lo que más me duele son mis hijas. Se sienten culpables de lo que está pasando. Me decían ayer, papito, ¿por qué te pedimos llevarme? A ver, a ver, a ver, un momentito. Como diría mi tío el gordo Casareto, aquí el único responsable es usted, señor, por haber llevado a sus hijas menores de edad en un avión del estado, cuando estaba en horario de chamba. Además, en el viaje también estuvo su hija de 31 años. Tranquilamente, con el sueldito que reside, pudo comprar tres boletos para un viaje comercial y nos evitábamos tanto problema, ¿no? Bueno, mientras se resuelve toda esta tele y llorona, el paternal ministro ha descartado que vaya a renunciar al cargo. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso ya lo ha citado para este viernes a fin de que responda sobre este nuevo escándalo para el gobierno. Una raya más al tigre. Ya se vienen las elecciones. Sí, ya sea que a nadie le importa y que posiblemente ni siquiera sepas quiénes están postulando. Los únicos que están haciendo bulla desde hace rato son Urresti, que posiblemente sea su última oportunidad y Porky, que la verdad no se entiende por qué quiere ser alcalde de Lima. Los que van de mal en peor son los del Partido Morado. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la exclusión de su candidato a la Alcaldía de Lima. Primero fueron los de Acción Popular, que no pudieron inscribirse a tiempo por errores de sus partidarios y ahora los moraditos por incumplir la cuota del 20% de candidatos jóvenes, puro dinosaurio. Igual en las encuestas más recientes, Guillermo Flores, el ahora ya ex-candidato morado, no figuraba entre los cuatro primeros. Son imágenes que superan cualquier análisis de la mente humana. ¿Ha escuchado alguna vez la frase Simplemente no somos nada, sobre todo tú? Bueno, esa es la sensación que tenemos todos luego que la NASA publicara más fotos captadas por el telescopio James Webb. Lo más cerca que se estuvo de retratar el universo fue en la película Interestelar. Ahora al ver estas increíbles fotografías, los astrónomos aseguran que es una nueva forma de explorar el universo. Lleguito mano, ¿viste? Somos apenas un grano de arena en la orilla del mar. No somos nada, weón. La nebulosa de Karina, la nebulosa de los ocho estallidos y el quinteto de Stefan, parece una orquesta de salsa, son los nombres elegidos por los especialistas de la NASA y que representan algunos de los rincones más alejados del universo. Así que, don't look up. O no mires arriba porque mi inglés está medio bajito. Listo, nos vamos. Si te gustó este micronoticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. Hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau, chau.